Las mentiras hieren cuando estás enamorado y tu mujer se ha acostado con el vecino de al lado De super estreno estuvimos con los integrantes de Norteño 4.5 y no precisamente de su nuevo video musical Nos referimos a su nuevo autobús que les brindará confort total en cada una de sus giras Ya gracias a Dios perdón, ya tenemos nuestro nuevo autobús y pues estamos todos muy contentos La verdad es viajar a gusto, dar calidad musical, ya vamos a llegar descansaditos Y la verdad super contentos porque te das cuenta que tenemos gente nuevo, muchas gracias Las reglas son muy importantes, es por ello que se tendrán que implementar algunas Para que su autobús sea de los más cuidaditos entre la musicada Todavía no nos han dicho pero yo creo que Talquito si a muchos de aquí nos va a hacer falta Talquito ven los pies, yo creo que las muchachas como dices tú y ser alcohol Yo ya me subí al autobús y huele a nuevo ¿Cuánto tiempo va a durar oliendo tan rico su autobús? Esperemos que dure mucho, esperemos que dure mucho principalmente pues porque hay que cuidar el autobús Y es donde vamos a viajar y para estar común Para Norteño 4.5 y todo su equipo de trabajo es muy importante la bendición del autobús Es por ello que se organizó esta significativa reunión donde acudieron amigos y familiares Es algo muy importante porque es el que nos venga pues para todas las carreteras y tenemos que estar pues bien bendecidos Igual como el autobús es una bendición para nosotros Para que bendigas y acompañes a estos hijos tuyos Para que experimenten día con día tu presencia y tu protección Somos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y para despedirse nos dejaron una cordial invitación para sus próximas presentaciones Y agradeciendo siempre el apoyo que han recibido Primeramente a Dios vamos a estar el 18 de febrero Más confirmados que nada con los plebes de Rancho Y que en la arena BFG con Cristiano Dán Todo este esfuerzo es para, es también de ustedes Exactamente es para todas las fans De verdad que muchísimas gracias por el apoyo que nos han tenido De verdad muchísimas gracias, les mandamos un besito de parte de todo 4.5 Muchas gracias a los representantes, a los dueños de aquí del grupo Y pues por ellos está todo esto Muchas gracias, de verdad muchas gracias Informo para toda música express de Videorola, Alma Gastelum